Últimos saludos de cumpleaños, en este caso para Benjamín Pujol y para Carlitos Stegelman que van a cumplir años el 6 de mayo. También es la última nota del programa, es la reflexión del padre Roberto Pini. Buenos días, en este fin de semana nos encontramos ya que Jesús vuelve junto al Padre y nos dice justamente que Él nos dejará el Espíritu Santo para que Él nos guíe hacia la verdad plena. Qué importante en lo cotidiano, cuando nos despertamos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, es decir, toda tarea que iniciemos, invoquemos mentalmente al Espíritu Santo, le digamos, ven Espíritu Santo, ilumíname, guíame, protégeme, cuídame, cuida a los míos, cuida a aquellos que quiero y a aquellos a quienes también tengo que querer más cada día. Y de un modo especial vamos a pedir la bendición de Dios también por todos aquellos que diariamente se esfuerzan para llevar dignamente el pan a la mesa de su familia, es decir, los trabajadores, que ganan con el sudor de su frente, con un trabajo honesto y digno para llevar el pan en lo cotidiano. Que la bendición de Dios los proteja, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un muy feliz día.